Bueno, hoy estamos aquí autoconvocados para pedir por la derogación de la resolución 2484-23. Esta resolución surgió el 7 de diciembre, último día hábil del gobierno, y es una resolución que tiene varios aspectos que nosotros consideramos anticonstitucionales, que violan los derechos de la Convención de las Personas con Discapacidad y también de nosotros como prestadores y trabajadores independientes. Entonces, dentro de esos derechos que se viola es el de la libre circulación, ya que la aplicación que deberíamos tener todos es una aplicación de geolocalización, de pedido de control para ver cómo se traslada el paciente hasta el lugar de atención y de asistencia a través de un código QR, por eso en los carteles decimos nosotros no somos un código QR, las personas con discapacidad no son un código QR y no queremos más mecanismos de control, queremos que controlen dónde tienen que controlar, que no es a nosotros. Atenta contra múltiples derechos, la privacidad, el derecho a la libre circulación, ya que lo primero que viola es que el paciente tiene que autorizar su geolocalización, luego también la validación de la prestación, considerando que solamente brindamos prestaciones dentro del consultorio y quienes trabajamos en discapacidad sabemos que la atención en consultorio es solo el 10% de nuestra tarea, ya que nosotros también atendemos a las familias, asistimos a las escuelas, tenemos reuniones terapéuticas con otros miembros del equipo y eso no se podría hacer a través de esta aplicación. Nosotros sabemos que esto es un mecanismo de control y en realidad tiene que ver con el recorte que hay en relación a discapacidad. Más allá de esta medida, ¿cuál es la realidad que están atravesando? La realidad sigue siendo igual de compleja que la que venimos planteando desde el año pasado, en realidad hace muchísimos años y tiene que ver con que los recortes son existentes, que nosotros seguimos cobrando nuestras prestaciones a 90 días como mínimo, no tenemos actualización en nuestros honorarios profesionales, no participamos de las paritarias, hoy por hoy y sin disminuir a ninguna profesión, nuestra hora es igual que un servicio de manicuría con la única diferencia que la cobramos a 90 días. La respuesta que esperamos es la derogación urgente de esta resolución anticonstitucional, anticonvención de las personas con discapacidad y también de nosotros como prestadores y que se deje de utilizar mecanismos de control para nosotros, para las personas con discapacidad y que el control sea para las obras sociales quienes juegan con nuestro dinero, lo utilizan para ellos y a nosotros no nos pagan.